Es así o no es así, con respecto a tener o no tener un precio, el artista que viene hoy no tiene precio. Es un artista extraordinario, lo conozco hace muchísimos años. Un segundito, lo estoy acá, no puedo. ¿Quién no está? Se cayó, no está. No, no, digas así. Es un percance, no está. Un segundito, por favor, vos me lo tenés que comunicar a mí. Sí, ¿cómo querés que haga? Pero vos sos el relacionista público. Decímelo antes. Hay un pequeño, mil disculpas, hay un pequeño percance que lo podemos solucionar inmediatamente. Por favor, que pedí la cuestión de su vez. Con todo respeto y cariño, con todo el amor que te tengo. Luisín, yo necesito, por favor, hoy es un día muy difícil para este escenario y para este artista, para estos dos artistas. Por favor, el honor que vengas a este escenario a cantarnos, por favor. Es que yo te dije a ti hace un rato que no iba a cantar. No, pero una canción te pido, por favor, se me cayó un artista, te lo pido con todo cariño. Con mucho respeto, yo te voy a decir que no me gustó nada, qué malo, no entró un chiste, malo. Luisín, te lo pido yo. Yo sé que a lo mejor no tuviste una buena relación con él, pero te lo estoy pidiendo yo, de colea a colea. Bueno, pues Nico lo voy a hacer. Bendiciones, Pati. Bendiciones, Pati, hermano. Gracias, Pati. Gracias. Ahora sí, el número uno. Qué fuerte el aplauso para recibir a Luisín. Será la magia que tienen tus ojos y sus instrumentos para enamorar. Tú me seduces a tu antojo y de tu hechizo no puedo escapar. Qué ganas tengo de buscarte y de volverte a besar. Por más que traten de alejarte, baby, conmigo tú te vas. Escápate conmigo esta noche, bebé. Te quiero comer, te va a encantar. Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien. Te quiero comer, tus labios besar. Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo. Y se te eriza la piel cuando entramos en calor. Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo. Y se te eriza la piel cuando entramos en calor. Mi supernova, la que una sonrisa me roba tremenda loba. Solo un beso y calienta la escoba. Se me pega y me soba. Nos incomoda la baby, es una montera. Yo soy su casa nova. Escápate conmigo, no te no hayan testigos. Si te pregunto a mí, le que soy tu mejor amigo. Yo quiero un beso, tú quieres castigo. Sabes que no te obligo, te deseo, siempre te lo digo. Escápate conmigo esta noche, bebé. Te quiero comer, me va a encantar. Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien. Te quiero comer, tus labios besar. Es que yo quiero un poco más de tu rica desnudez. Es que es por de tu piel, es el que yo quiero probar. Es que yo quiero un poco más de tu rica desnudez. Es que el sudor de tu piel, es el que yo quiero probar. Escápate conmigo esta noche, bebé. Te quiero comer, me va a encantar. Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien. Te quiero comer, tus labios besar. Te quiero comer, te quiero comer, te quiero comer, te quiero comer. Te quiero comer, te quiero comer, te quiero comer.